¡MÚSICA! 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 ¡Hola! ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Yo soy Alejandro. ¡Yo soy Frank! Y nosotros somos... ¡Leyenda Z! ¡Solvans! Bueno, yo voy a empezar Ya saben que son los tickets Vamos a hacer estos summons Básicamente les vamos a decir A mí me dieron, ¿qué te había dicho? 160 cachos, ¿no? Bueno, me dieron 180 en realidad Pero había hecho dos summons A mí me dieron 206 Tickets Y como pueden ver Estamos teniendo una dinámica nueva Que es, vamos a ver ¿Qué nos sale? Estilo bingo, pero no es bingo Y vamos a ir llenando Correcto Así para que vean ¿No sirve o no sirve? ¿O es basura? ¿O mira ese Jaco te va a servir? No, para el super ataque Ok, mira ¿Me sirve? ¿Me sirve? Muy bien Había comprado con la piedra Del aniversario pasado Y un Strength de Omega Shenlong Muy bien Nice, ok Son dos ¿Está bien? ¿Está bien? Voy con mi segundo Vamos a hacer 5 y 5 Para que no se desprendigan No mames, quiero ver los de Frank Ok, Vegeta solo Ok, Warida no se fusionó Si se hubiera fusionado en Blue Hubiera sido un LR Oh, sí Oh, sí Pero Sí, sí, sí Ni pedo Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué sale? Vamos a ver ¿Qué sale? ¿Qué sale? Llevas dos Ya abriste un camino Correcto De Rose Ya abriste otro camino De Omega Y una 18 Que no venía contemplada En esta lista Así que No importa Otro Omega Ok Tiene ahora Tres caminos para mí Así es Voy con mi tercero Ok Omega va a estar Rainbow No lo voy a usar mucho No es que tenga Extreme Shen En algún punto Yo creo que sí Le voy a poner Extreme Shen En algún momento La patata La patata Suena que no va a salir nada En este summon Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué pasa aquí? Super Saiyan 3 Ok Ok, ok, ok Se ve prometedor Vamos a ver Ay, muchachos ¿Qué quiero yo De este banner? Quiero El Gohan del futuro Porque Necesito acabar El evento Super Battle Road Y no tengo líder Ah, no mames No, mira Nice, nice, nice The Long Feature Ok Es una muy buena Carta que haya salido Ya tengo Dos caminos Con ese güey Mira mi notia No, mames Este, va a mi cuarto Va a tu cuarto Va a mi cuarto Este, quiero ese Gohan Quiero dupes O copias de Goku y Freezer De líderes de 120 Ok La verdad Me haría mucho paro Y ¿Qué más? Y algo que no tenga Amor Sí, sí tengo amor Ah Ah, mira Mira, si persigue en Dios O va a ser un Featured O Tres SS No, son tres SS SSR, ¿verdad? O Este güey ya no me sirve Ya no te sirve A ver, espérate Vamos a ver ¿Qué pasa aquí? Espérate, ¿dónde está? Aquí te sea Ya, basura Basura No me sirve Cambio de pantalla Ok A un cooler Nice Me sirve Ok Ya le pudiste abrir Un segundo camino a cooler Correcto Y falta un SSR Si mal no recuerdo Y Mi quinta copia Que no me sirve De Omega Yo espero me salga Ese, mira Más basura Eita, basura Basura, chavos Verga Pero bueno, el cooler está bien Y va mi quinto Y el paso para contigo Joaquín Pasamos para este lado No me puedo decir Lorenz Porque ya lo corrieron Ok Es como Correcto O Arida Ok Bien Van bien los homens De lo que yo he visto De tickets a mucha gente La ha salido como pura popó En dos, tres homens Y es como de Ok Nosotros nos ha salido Siempre un feature Eso está chido Eso está chido ¿No se ha ido bien En los homens? La neta sí Hicimos un par por ahí Fuera de De cámara De cámara Estuvo bien Pero no, a mí no me salió Nada importante Salvo una 21 ¿No? Pero Pero Ok Me sirve Me sirve Me sirve Me sirve Ya acabé el Super Bowl Bien Camino 2 Pero es Camino 2 Para Jiren Paz Muy bien Pasemos a este lado De la pantalla Ok ¿Cómo se ponen las X? Le picas Así Ajá Y le vuelves a picar Como poquitas Así Ajá Picas Y le pones paste Ah ok Va 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 Ok Va 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 Venga Van mis homens Me fue bien Me fue bien Estos primeros Ok Primero Ojalá Ojalá No se salió Saler La patata Y ya movimos esto Ya movimos el micrófono Muchachos también Que les ha salido Coméntenlo por favor Y díganos si les fue bien En sus tickets O cuantos tickets consiguieron Y denos la mejor de las suertes Por el amor de Dios Este Soma no se ve prometedor Nope Te acuerdas que hace rato había hablado De los Somas que Que mucha gente Así Así Por ejemplo Ok voy por mi segunda Soma Venga 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 ¿Tú qué quieres? Yo Yo Maldita sea No escuché Yo tampoco No dijo nada Según yo Este ¿Tú qué buscas? Yo que busco Otro Goku Transformable Este Otro Vegeta Super Saiyan Dios Super Saiyan Ok Eh Yo creo que otro Rose Estaría bien Ok Y otro Gohan Para poder pasar también El de Fitch y Saga Pero tú ya tienes líderes Y tienes al LLR Y todo el pedo Yo no tengo nada Es una categoría que está Así Cero Cero De cosas que yo quiero Oye Pues muy malos primeros Sommons Eh No hay pedo Ahí viene el LLR Siempre Es el tercero Es el tercero Ahorita se fusionan ¿No? Jame Jame Yo voy a fusionar Picoro y Goku Todo verdad No puede ser ¿Qué pasa aquí? Camello Camello Ahorita Puro unfeature Fíjate que ese Vegeta Que te salió a ti No te haría mal A mí No lo tengo Me caería muy bien Sí La verdad La verdad es una buena carta Que se usa en varios equipos ¿Qué está sucediendo aquí? Sí, sí ¿Qué te está pasando? No sé Se fue mi suerte Este es el fin del hombre araña Maldito Sony Ok Son cuatro Entonces es un SCR De entrada Ah, se fusionan Ok Ay 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 De todos modos puede ser Pero Pero Ay, estaría muy bien Después de esas tres Madres Espantosas Que me salieron Un LR No me caerá Nada mal Ok Ok Yo puedo abrir otro camino A ver A ver Dale, dale ¿Dónde está Físico? Acá está Y creo que fue El único Mira Tu cuate No vamos Sí, fue el único Ok Y va a mi quinto ¿No? Sí Ok De hecho Ese Broly Es muy buena carta Para el evento De la Xtreme C Awakened Es correcto Con Xtreme C Uy, combo Y Para el evento de Goku Está que ataque Y ataque Y ataque Y pega marrón Ok Se va a romper la pantalla Doble pantalla Aquí significa Featured O posible LR Entonces Primera rotura Sí Segunda rotura Dame los panties Pueden ser cualquiera De los dos Uy No mames Se mamaron Ay, no puede ser No, basura Basura No puede ser eso Bueno, también la parte es basura Hoy también la tengo en Rainbow Por eso muchachos No gasten mucho en este juego Sean moderados Porque llega ese punto Eventualmente Chale Ni pedo Me fue bastante mal En estos primeros cinco Eso, eso veo Eso ves A ver Pues voy, voy Vas, vas, vas De lleno Vas, vas, vas Vas, vas, vas Por lo que quiero, wey Mentalizado, wey Con la mente Padre, hijo Jame, jame, wey Nada bueno Bueno, Super Saiyan 1 No mames Me ha ido bien La verdad En estos tickets Me ha ido bien Pero me gustaría Ciertas unidades Para poder acabar Todas las categorías Y todos los tipos Y todo eso No más Raditz, wey La verdad es que Ese Raditz Si fuera un SCR Estaría increíble Porque la carta Está muy chida A mí también me gusta A mí también me gusta Pero también Pues amo porquería Sí Ya te pasé el No, no, no Ya, que te la llevo Ya, ya, ya Ok Bueno, chicas Ustedes díganos Otra vez Super Saiyan No, me llaman Jota madre Ustedes díganos ¿Quiénes les ha salido? ¿Ya pudieron hacer Rainbows? ¿Ya tienen a todos? ¿Los features? Ah, es verdad Que me sirve Para el Super Ataque Más o menos Del Super Saiyan 3 Ajá De hecho Es una hueva hacerlo Pero sí Sí, pero No hay Kies, wey Hay muy poquitos Kies Este, ¿qué más? Ah, bueno No sé si se enteraron Que en esta ocasión Dieron llaves Sí Ya al fin De la De un evento limitado Que van a poder hacer Dos veces a lo largo De la celebración Y van a poder conseguir Cinco Elder Kies Y... No, diez Elder Kies Tengo en cuenta En total, sí Y... Este... Dos de... De stage para entrenar Que está... No, cinco también O sea, diez En total también ¿Diez de todo? Ok Diez Elder Kies Y diez stages Ok Bueno, esto es pura porquería Muchachos ¿Cuántos llevas? Tres Tres Ok, ok Sí, en setenta ya me paro Ah, la puta madre contigo Frank ¿Por qué me pasa Esta pinche suerte de mierda? No, no, no Yo no fui Yo no fui Ustedes lo saben Yo no fui Yo siempre quiero Puro fitur Puro fitur Puro fitur Puro fitur Pazas tú Y ya vale madre La madre Ah, este 16 sirve Para el 16 nuevo Que va a salir Para el superataque Entonces Está chido No No Ah Perdóname Yo no fui Verga 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 Bueno, va el último Ahí viene Vegeta Se va a fusionar Vas a ver ¿O no? No mames Bueno, igual y no se van a fusionar Ni un SSR En estos últimos cinco Somos Verga Ahí está Una 918 Porque le subas el superataque a la otra O algo así No sé Verga Verga Bueno, no te ha salido ese Trunks Chingón No mames Sí, sí, sí Súper chingón Súper chingón Va, va, va Cú, 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 cú ¿Va a tomar? Sí, sí, sí No, ya no necesitamos esto Vamos a ver qué Qué sucede aquí A ver Ay, veamos Ah, súper Vamos a ver qué sucede Chingón, eh Seguramente dijo Wario No lo sé Yo digo que un LR estaría a toda madre, ¿no? Es correcto ¿Qué persona interés? Ay, doctor Jero No mames No pa' Qué perro, güey ¡No! Más basura No Ese no me sirve Más basura Maldita sea Sí El universo está a mi favor No puede ser esto Bueno, yo qué Voy, voy, voy ¿Y el que pierda entonces borra su cuenta o qué? Ay, sí Mañana Pues sí, mañana Ok, ok, mañana Jame, jame Ay, muchachos Ojalá ¿Ya le pusiste que es basura? Ya, ya le puse que es basura Ah, muy bien Ya salió pura basura en este video Sí, oye No puede ser esto Está muy mal Está muy mal Pero bueno Te ha salido featured Que es algo bueno Padrísimo Mira, ya tienes a Gogeta Pues sale otro Gogeta, güey Ya tienes a Jiren Para pasar el otro Jiren, güey ¿Qué más quieres, güey? Pues unidades que me falten, ¿no? Completar, digo Puede ser Puede ser No, mire Con eso, güey Quédate tu suerte Bueno, este Este Creo que este Este video Está, está, está Está muy Truculento Sí, no A mí Muy sinceramente, muchachos Lo que me interesa son Este Los que son de categoría Los que no tengo No es tabú, tristemente Pero Este Cualquiera de esos, ¿no? ¿Cuántos? Dos más, ¿verdad? Dos más Dos más Este A mí me gustaría 17 Ay, no, mi gueta Venga, venga, venga Me gustaría Tener algo nuevo también Ok Y no Así exactamente Igualito No, no Me han salido ese Cerro y se te Ahorita sale una Mierda Me sale más basura ¿Meta fue la misma? ¿Enseguida? No Está trabando Ah, ok La grabación Y este Y bueno Muchachos Pues ya vamos Casi a la mitad De este video Si tienen que ir al baño Pues vayan No necesitan pararse Porque realmente Pueden adelantarle Si quieren también Pueden marcar En comentarios Cuáles Cuáles son los momentos Así como más Más de Más épicos De Cuando Todos van a poner Más caras Todos van a poner El maquijero Así el minuto Cuando sale maquijero Esto no ¿No? No Nada, nada Así nada de nada Nuestro amigo Invadiendo el canal Como siempre Bueno Pues Ay, que mamada Buenas 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 A ver Venga Alejandro Venga 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 Yo digo que Bueno Hay que Nos levantamos Hacemos un corte Nos levantamos Unas dos horas Y ya Seguimos con Nosamos No, Simón Obvio 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 Que sí No, ya No hay pedo No hay pedo Oye ¿Sabes si va a venir Una carta nueva De Jiren O algo así? Digo Para guardarlo O lo vendo Ya No sabemos Seguramente Eventualmente Va a venir Una nueva carta De Jiren Y también Un trincito Por eso tengo Cinco guardados Ok Este pícoro Me sirve Es buena carta Es buena carta OE Para torneos Entonces Ok Ok Lo tomo Lo tomo No es un feature Pero No lo es En fin Eh Combo Combo ¿Quién de quién? No vi Goten y Trunks Ah, muy bien Ok Se va a romper la pantalla Nada más ahí viene Oye Estaría muy bien Un Un LR Estaría padre En este canal En este video En este video Estaría padre La verdad Estaría bonito No mames Samas Para que le hagas caminita Voy a Ok Cambio la pantalla Y es Super Saiyan 4 Me sirve Tenía Un camino O dos 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 caminos El tercero Past Correcto Entonces bueno Es algo que funciona Entonces Eh Está bien Está bien A ver A ver A ver Será Megan Vegeta Esa pinche carta Nunca nos va a salir Que pedo Eso es un hecho Ay Pensé que iba a dejar A la puta madre Güey ¿Para qué te apareces Si no vas a hacer nada Cabrón Pinchinuk Cállate Deja Las cartas Aquí No están dando A la madre Qué pedo Si Pero bueno Esperemos Estén divirtiendo En este increíble Maravilloso video Si Ya llega El full En mi box Entonces sacan Este video Borrar en vergo De cosas Bueno Viene con el hijo El hijo es bueno Y es Rainbow No Chingón No sé Puede ser Padre No sé ¿Tú percian 3? No está bien Rainbow ¿Tú percian 3? ¿Algo es algo? Pues no sé Ahorita pinche LR Güey Está lo chido La neta ¿A ustedes Le está saliendo Un LR? ¡Ay! ¡Mira otro! Ok Ya lo tengo Rainbow Rainbow Muy bien Nice Ya no me sale Por favor Quiero que me salga Más campechano No quiero que Rainbow 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 Así 6 unidades Para que ya no me sirvan En mi cuenta de Japón Me aventé los tickets Me salió un LR Nice ¿Quién te salió? Llamas Nice 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 Ahora viene la otra mitad Otra más ¿Cómo mames? No puede ser No puede ser Pero algo Algo que me llama la atención Es que no ha salido tantos Featured Unfeatured Perdón O sea que sale más Featured Que otra cosa Bueno es que también hay Un putero Featured O sea sí Bueno puta güey Hablando Hablando Tienes que hablar ¿Verdad? Son 52 Featured O sea Si es un chingo No si Si es un chingo Y bueno Ahí acabé Ahí acabé ¿Ya? ¿Fuera? Hecha 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 Bueno sacamos Un rainbow Estuvo bien Muy bien Va 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 Vino que quedaron 35 ¿Verdad? Yo te tallamos Ah sí ya empecé No te preocupes Bueno En fin Este Creo que por mi parte Una vez No van a haber nada interesante El día de hoy Una vez Para que estaba pedo ¿No? Y bueno Volveré a estar al parecer Siempre que no me salen Los personajes Quiero en pedo Eso de hecho es correcto Es muy correcto Mi pedo Así te mozamos malos Así nos tenía que tocar No podía ser tanta pinche suerte Uy Solo Como pendejo Y ahorita un LR A ver A veces solo Si hay SSR Vamos a ver si aquí es esa Puede ser nuestro amigazo Que siempre da like a estos videos Goku Yes No pues no Está saliendo la force especiales Genju completa Para hacer los R Para los R Sí Uy 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 Que Telible Chale Oye Si me está yendo bien mal En estos summons Si me está yendo bien mal La neta Nos hubiera hecho Off camera Y vea Estaba mejor Super 7 3 Se vale Se vale Bah 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 ¿Quién va? ¿Quién va? No sé Un 3 Un 3 Un 3 Ah No mames Ok 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 ¿Ya le puedo abrir un segundo camino? Nice ¿Me late? ¿Me late? ¿Ya ves? ¿Ya ves? Anímate Anímate Así se puede Venga Un Otro Otro Si voy a hacer solo que le lee ¿Por qué se mete Gohan? Hame Hame Están gritando por aquí ¡Qué pedo! ¡Córrele! Sí, 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 córrele, es que al lado de mi casa No diré dónde queda Este, ya hay una universidad Bueno, una prepa más bien Entonces, hay gente gritando Y siempre avienta pelotas Y pues tengo que ir como señor ahí De, no mames, dejen de aventar pelotas Y pues ya Luego las ES son sacados de dinero ¡Wow, qué horror! ¡Va, el último! ¡Va! ¡A ver si sirve algo! ¿Los últimos juntos? Ok, o no No, no, no Ok, no, no Bueno, sí se puede, sí, ok, va, sí se puede Ok, como quieras, como quieras Ok ¡Se fue yo, Dan! ¡Súper Saiyan! Yo quería hacer Super Saiyan Día Super Saiyan A ver Pero no Pero no Le damos, le damos ¡Ok! Tercer camino Ok, es tu Goku Es tu Goku Super Saiyan 4, güey Básicamente Qué bueno que ya pasé Fusion, güey Sí, me gusta Ok Bueno Pues Ok Ni pedo Va a sacar esto Va a sacar esto Y Vamos a hacer los últimos juntos Correcto Venga Si te sale alguno Haces pausa Para ponerle esto Correcto ¿Va? Correcto, correcto, correctísimo Vegetta Ah, yo mi combo predilecto para el R, güey Ok Ok Fusión, güey Se rompe la pantalla Ya se rompe la pantalla Sí Ya veró Frieza Mira a Picard Ok Borgos Este Gotex me da la verga, güey Tengo como 4 Este Gohan Que Ya tengo todos los caminos Pero no le subí el super ataque Entonces Un chile, güey Funciona La 15, güey Pero, güey Un Features ¿Por qué, güey? O sea Chale A mí me fue muy mal A mí O sea, uno de la verga Y el otro Pues funciona para super ataque, ¿no? Pero no es el punto Uy, solo otra vez Puta madre El combo predilecto Y el pegue el gordo, güey Igualitos, eh Igual Tú te haces Super Saiyan Y yo base, güey Qué horror Y otra vez rompo la pantalla Gracias, bolas Del dragón Regueta Regueta Ok, Oceanus Chingón No manes Capitán Ginyu Ay, muchachos Esto está muy triste Ok, esto 17 Está muy triste O sea Prefiero el físico, ¿no? Pero Pero ni pedo Ni pedo Merda Sí se puede, sí se puede ¿Y el combo? Mi combo predilecto correcto O Waridam Bueno, por lo menos el tuyo dice Waridam El nuevo de Kama 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 pasado, güey El tuyo va a ser el R, no te preocupes, güey Super Saiyan 3 Super Saiyan 3 Super Saiyan 3 A la verga Ese Trunks ¿Te acuerdas qué haces el R, no? Es correcto, es correcto Ese Trunks Tu cuate Mi cuate Tu cuate de nuevo Y mi cuate aquí también Mira ¿Te sirve para Giant Form? Sí No, me sirve para abrir el camino También ya lo tengo También, de hecho Ah, ok Ok Este pinche ¡No mames! Este pinche Goku Para Giant Form No mames, ¿te salió? Basura 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 Ah No puede ser Basura Mira, ese R, también va a servir para Giant Form Chale, güey Quedan dos Está muy pesado Giant Form Quedan dos Quedan dos Echao solo, güey Me viene Tiene el R Ojalá se fusione ¡Oh! ¡Se van a funcionar! Super Saiyan, Dios Super Saiyan Venga A ver Ah Super Saiyan Normal Qué pedo Pero bueno, es un feature, tal fin Venga Ah, hay algo chingón Por el amor del señor Ok Lo puedes usar, es buena carta Es buena, muy buena carta Ya con este lo hago Rainbow Nice Nice, nice, nice Y a mí, pura popó en estos tickets A ver, a ver, a ver ¿Saldrá otro más? No No Y bueno, vienen los últimos ¿Vienen los últimos? Vienen los últimos Vamos a ver qué sucede con los últimos Ustedes, muchachos, ¿qué? Comenten ¿Qué esperan que nos salga en estos tickets? Vale Ok Un SSR garantizado A ver si rompe la pantalla A ver si hace algo Super Saiyan 3 ¿O no? ¡Oh, mames! Se quedó en base y no rompe la pantalla Oye Vale, o sea Obvio no Obvio no Obvio no Obvio no Obvio no Uy No, nada Tengo la basura Mercenaritado Y serán El último SSR Es el último SSR Ok 16 Va Creo que eso lo hace Rainbow para mí Si mal no recuerdo Y si no, pues ya tengo para darle super ataque Al otro Al otro al nuevo Pero bueno, muchachos Estos fueron nuestros summons Estuvieron mucho tiempo de la verga Pero estuvo bien en algún momento ¿No? Eh Espérense próximamente Vienen los summons Que vamos a hacer con piedras Para el nuevo Cell y el nuevo Gohan Correcto Eso es Esperemos que Toda la suerte que no estuvo aquí Lleguen a esos summons Esperemos que sí Y bueno, muchachos Esperemos que les haya gustado este video No se les olvide comentar Darle like Suscribirse Compartir también Síganos en redes sociales Sí En Instagram particularmente Si les gustó la dinámica esta de Tener este Qué nos sirve Qué no nos sirve Díganos por favor Díganos O si se les ocurre Alguna otra dinámica Que no se copie De alguna otra persona Sí, que no sea bingo Sí, que no sea bingo Por ejemplo Este Díganos Igual Y le implementamos Y vemos qué tal funciona Así es Y bueno, muchachos Como siempre ¡Ahorren piedras! Adiós 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 Adiós